Mejor que nunca, ahora que Fernando Lasgurain, personaje de Jorge Salinas, descubrió la doble personalidad de Ana, interpretada por Silvia Navarro. El problema simplemente es la mentira, la apuntación, ya no le veo nada. Perdóname, por favor, perdóname, déjame explicarte, te lo pido, por favor, te lo suplico, Fernando. Es Fanny, personaje de Paulina Goto, quien le da otra gran sorpresa a su padre. Ella siempre supo quién era Ana en realidad y decidió guardar el secreto. Yo le digo la verdad a mi papá y las cosas se ponen muy, muy, muy heavy. Desde que no llevo esta casa, yo sabía que ella bailaba en ese otro. Yo desde el principio, eso es como que lo que más le duele a mi papá, que no se lo dije, pues sí, yo lo supe todo este tiempo, ¿no? Pero pues también Fanny no le dice nada a su papá por justo, porque sabía que se iba a pasar, que no iba a perdonar a Ana, que se iban a separar, que lo veía tan feliz. Y Ana también se vuelve como muy importante para ella y no la quiere perder. ¡Perdóname! ¡Perdóname! No cabe duda que Ana ha impactado con su belleza y sensualidad bailando pole dance. Y Fernando ya estuvo a punto de descubrirla anteriormente. A lo largo de la historia, poco a poco, diversos personajes fueron encontrando la otra cara de Ana, como Diego Lascuraini, interpretado por Pablo Montero. Y Soledad, su madre, quien sin duda siempre la ha apoyado. Todos decidieron callar para protegerla. Y Jenny, encarnada por Fabiola Campomanés, mejor amiga y compañera de baile de Ana, asegura que la intención de la niñera nunca fue mentirle a los Lascuraini. Que Ana siempre quiso decirle la verdad. Siempre tuvo las ganas y siempre estuvo como súper inquieta de en qué momento se lo voy a decir. Y pues es como a todos nos pasa en la vida, que a veces no encuentras el momento adecuado. No cabe duda que la única que disfruta haber descubierto el secreto de Ana es Isabela, interpretada por Mayrin Villanueva. ¡Perdóname! ¡Perdóname! Siempre supe que algo tenía escondido y siempre le decía voy a descubrir que tienes escondido. Pero ya cuando el placer de saberlo, eso es hasta ahorita que lo estoy disfrutando. ¿Cambiarán las cosas ahora que toda la familia Lascuraini se enterará de que Ana es una bailarina exótica? Ana es BF de Fanny y siempre la va a apoyar y va a estar con ella hasta el final. Evidentemente el cariño no. El cariño, bueno, los sentimientos es algo que tú no controlas. Entonces yo creo que más bien la confianza, que sí es algo que controlas un poco. Que ojalá que recupere. Vive hoy, Diego Barrios. Y claro que obviamente cada uno...